Me llamo Carlota Camila. Soy de Benefel y tengo 7 años. Soy de República Dominicana. Nací en México. Yo quiero ser maestra y maquizadora. Me gustaría ser mamá. Modelo, youtuber y veterinaria. Bailarina. ¿Querés jugar un juego? Bueno, ¿qué juego? Imagínate una historia sobre esta mujer. Me tiene un monito. Se llama... Amarillo. ¿Se ve amable? Para mí trabaja en una alegría. Es peluquera. Tiene cara de trabajar de maestra. Doctora, sí. Tiene un novio. Me parece que tiene familia porque la veo feliz. ¿Le gusta jugar a la pelota con su nieto? Ella dice que es igual a nuestra directora del colegio. Es que tiene rulos como ella. ¿Ahora me cuentas quién era? Por favor. Yo te voy a dar para leer una frase que dice que hace en serio esa mujer. Mabel fue la primera ingeniera mujer en trabajar en una represa hidroeléctrica llamada Salto Grande. Ah, entonces ella no es doctora, ella ayuda con la electricidad. Cuando Blanca estudió para ser ingeniera, eran muy pocas las mujeres que seguían esa carrera. Luisa trabaja para llevar electricidad... ...al pueblo indígena en Colombia. Oh, no me imaginé que era eso. Sí, yo fiquei impresionada. No pensé que ella iba a hacer, que ella iba a ayudar con la electricidad. Los científicos, lo que yo sé es que... La mayoría son hombres. Pero a mí me parece que deberían haber más mujeres. Porque todas las mujeres tienen derecho de hacer lo mismo que los hombres. Todos pueden hacer lo mismo, si quieren, si a alguno no les gusta, que no lo hagan. Capaz que de grande pueda ser ingeniera. A mí también me gustaría ser ingeniera. Capaz que sí, porque yo me sé todo sobre números. Como sé contar hasta 30. Capaz. Cuéntame. Capaz. Gracias por ver el video